Muy buenos días, estimados compatriotas. Hoy es día lunes 17 de diciembre del año 2018 y el día de hoy vamos a dar una prueba contundente para demostrar la maldad, la iniquidad y el odio que el pago en parcialidades encierra en contra de los contribuyentes mexicanos. Soy el licenciado Alejandro Ponsa Rivera, abogado fiscalista con una trayectoria personal de 43 años. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional fundada el 1 de julio de 1985, con una trayectoria de 33 años durante los cuales hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio y la libertad de nuestros clientes. Bien, ya en un video previo que publicamos el viernes pasado, viernes 14 de diciembre en la noche, hablamos del usurero y confiscatorio pago a plazos, pago en parcialidades, que el gobierno de AMLO, mañosamente, traidoramente, ofrece como una opción a los contribuyentes mexicanos para regularizar su situación fiscal. El leonino, el usurero pago en parcialidades, jamás va a permitir, jamás va a permitir que un contribuyente pague sus deudas fiscales y siga adelante. El pago en parcialidades es un tiro de gracia a los contribuyentes que tienen adeudos fiscales y una situación económica precaria, porque es una medida verdaderamente leonina, usurera. El pago en parcialidades, el esquema que está consagrado en nuestro país, es la creación de una mente enferma, maligna, diabólica, que consigna esta trampa en contra de los contribuyentes mexicanos. Tiene que haber mucha maldad, tiene que haber mucha iniquidad, mucho odio para que alguien se atreva a implantar a un pueblo este esquema agresivo de pago en parcialidades. Bien, quiero centrarme en un dato nada más, un dato nada más que te va a demostrar plenamente la maldad, la iniquidad, el pago en parcialidades, motivo por el cual ningún mexicano, ningún mexicano debe acogerse al pago en parcialidades. Así como cuando queremos cazar a un ratón, le ponemos una trampa con queso y el queso hace que el ratón se acerque y al querer morder ese queso lo atrapemos, así es el pago en parcialidades. Es una trampa que parece bondadosa, es una trampa que parece benéfica y cuando un contribuyente se acerque y se acoja al pago en parcialidades, ese contribuyente tiene sus días contados. En breve cerrará su negocio y en breve perderá todo su patrimonio, se quedará con una mano adelante y otra atrás y muchas veces si él equivocadamente da garantías de terceros, también esos terceros perderán sus propiedades. Es de mucha maldad y ahorita lo voy a demostrar. Ya en el proyecto de AMLO, en el proyecto de ley de ingresos de la Federación, proyecto que traiciona a los mexicanos, a todos, ¿verdad? Se establece que en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos. La fracción 2 dice cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación se autorice el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a continuación se establece sobre los saldos y durante el periodo de que se trate. Punto 3. Tratándose de pago a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, la tasa de recargos por prórroga será de 1.82% mensual. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que un contribuyente en este momento tiene un adeudo, un adeudo que al día de hoy asciende, asciende a la cantidad de 1.250.000 pesos. Ese adeudo no nos importa cómo esté integrado, puede ser pura multa, puede ser puro recargo, puede incluir recargos, actualización de cargos y multas, puede ser antiguo, puede ser nuevo. Lo importante es que al día de hoy el contribuyente tiene un adeudo fiscal de 1.250.000 pesos y no tiene el 1.250.000 pesos para pagarlo. Por eso cuando la autoridad le dice que pague ese adeudo, el contribuyente dice no tengo dinero. Puede incluso ser que no tenga ni bienes, que no tenga solvencia, o sea, que esté en la calle, pero bueno, la autoridad le dice bueno, pues, ¿por qué no te acoges al pago en parcialidades? Tú puedes pedir hasta 36 parcialidades, únicamente tendrías que dar un pago inicial del 20% y el saldo insoluto lo puedes parcializar hasta en 36 parcialidades. El contribuyente no tiene dinero, no tiene liquidez, entonces, a lo mejor no tiene nada, pero le hablan tan bonito, ¿verdad? que él dice bueno, va, voy a pagar este crédito de 1.250.000, nada más que sabe que necesito 36 parcialidades. Sí, con mucho gusto se las damos, sí, 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 las 36 parcialidades. Usted no se preocupe, aquí estamos para darle facilidades. Bien, entonces, obviamente, lo primero que tiene que hacer el contribuyente endeudado es pagar el 20%, esto es de 1.250.000 pesos el 20% vienen siendo 250.000 pesos. Si ustedes sacan el 20% de 1.250.000 pesos nos da 250.000 pesos. Entonces, el contribuyente se endeuda, pide prestado, vende lo poquito que tiene y por fin paga los 250.000 pesos y se acoge al pago en parcialidades, ¿verdad? pide 36 parcialidades. Como está pidiendo 36 parcialidades de acuerdo con la ley de ingresos que proyecta AMLO para el 2009, tendría que pagar una tasa mensual del 1.82%. Por lo tanto, tendría que multiplicarse la tasa del 1.82% por 36 meses y entonces tenemos la leonina, la usurera, este, tasa del 65.52%. Esta tasa del 65.52% se aplica sobre el saldo insoluto de 1 millón y entonces tenemos que se generan recargos de 655.200 pesos y en total ahora, una vez que ya firmó el pago en parcialidades, el contribuyente ya no debe 1 millón de pesos, ahora debe 1 millón 655.200 pesos no obstante que ya pagó en una sola exhibición 250.000 pesos. Bien, este saldo insoluto ahora de 1 millón 655.200 pesos se divide entre 36 parcialidades, si nosotros dividimos 1 millón 655.200 pesos entre 36 parcialidades, resulta que este contribuyente tendrá que pagar mensualmente durante 36 meses una parcialidad de 45.977 pesos con 77 centavos, 36 parcialidades, si está bien, ahora ahí viene la maldad, de esas 36 parcialidades, la primera parcialidad de 45.977 pesos con 77 centavos, ¿cuándo la va a pagar el contribuyente? Pues el contribuyente la va a pagar el primer mes porque es la primera parcialidad y esa parcialidad que paga el primer mes, ¿saben ustedes qué interés está pagando? El 65.52%, o sea, en un mes pagó el 65.52%, porque ese pago ya incluye el pago de recargos del 65.52%, la siguiente parcialidad que paga al mes siguiente, en dos meses, ¿qué recargos moratorios, qué tasa total de recargos moratorios incluye? El 65.52%, o sea, que en el segundo pago parcial, pagó recargos mensuales del 32, 32.72%, por eso, en dos meses pagó una tasa total de 65.52%, el tercer pago mensual que lo hace al tercer mes, en tres meses paga un recargo total de 65.52%, si dividimos esta tasa total entre tres meses, resulta que en el tercer pago pagó una tasa mensual de recargos del 21.84%, al cuarto mes, en el cuarto pago, paga el cuarto pago con una tasa total del 65.52%, si nosotros dividimos esta tasa total entre cuatro meses, resulta que en el cuarto pago parcial está pagando recargos del 16.38%, de recargo mensual, ¿saben ustedes cuál es el único pago parcial justo? El pago 36, porque el pago 36 efectivamente lo hizo al mes 36, si nosotros dividimos la tasa del 65.32%, entre los 36 meses que transcurrieron para que hiciera el pago de la 36 parcialidad, ahí vemos que está pagando un recargo mensual del 1.82%, pero todos los demás pagos fueron pagos leoninos, vamos a ver el pago por ejemplo de la 20 parcialidad, si nosotros el pago de la 20 parcialidad ya tiene los recargos del 65.52%, y si nosotros dividimos la tasa del 65.52% entre 13 meses, vemos como todavía al efectuar el pago de la 20 parcialidad, está pagando una tasa mensual de recargos del 3.27%, 3.27% mensual, si se dan cuenta del robo, de la maldad, de la iniquidad, de estos cerebros enfermos que odian a la humanidad, que son los que redactan las leyes, porque al gobierno mexicano nada más le dan lo que tiene que aprobar, y los diputados senadores ignorantes, todos, no me dirán que Romero de Chan sabe algo, no me dirán que Monreal sabe algo de la materia fiscal, no me dirán que Félix Salgado Macedonio sabe algo de la materia fiscal, no me dirán que la esposa de este, el señor de las ligas, no recuerdo ahorita su nombre de la señora esta, sabe algo de la materia fiscal, no me dirán ustedes que Batre sabe algo de la materia fiscal, o que Muñoz Ledo sabe algo de la materia fiscal, son gente ignorante, desconocedora, de la materia fiscal, que se limitan a probar a ciegas sin pensar, sin razonar, sin ver consecuencias, las reglas que le da el gran capital mundial, por eso que hemos visto ahorita, de que cuando tú pides una parcialidad a 36 meses, y esa parcialidad va a generar recargos del 65.52%, tú estás pagando en el primer pago mensual un recargo del 65.52%, inhumano, cruel, en dos meses una tasa del 37%, y así, ya lo vimos matemáticamente, entonces, mexicanos no caigan en la trampa del pago en parcialidades, porque cuando ustedes acudan al pago en parcialidades, se estarán colocando la soga al cuello, y en breve lapso, perderán totalmente su patrimonio, yo no conozco casos de algún contribuyente que habiéndose acogido al pago en parcialidades, terminó de pagarlo, pero al mismo cuando terminó de pagarlo, su negocio era exitoso, ¿no? No, no, porque tú no puedes salvar a alguien que tenía anemia sacándole medio litro de sangre diaria, no es posible que al mes de que le está sacando sangre, si es que sobrevivir al mes, diga, oiga, pero que recuperado se ve usted con qué energía, ve usted cómo su cuerpo adquirió volumen, su tesis de otro, no hombre, de veras que este tratamiento de sacarle medio litro de sangre diaria dio resultado porque su anemia ha desaparecido por completo, así como esto es absurdo, es absurdo pensar que alguien que esté endeudado con el fisco puede pagar y triunfar con este esquema confiscatorio leonino y usurero de pago en parcialidades que seguramente ha sido ideado por el gran capital mundial que está conformado por banqueros expertos en estrategias para quitarle su dinero a los demás bien, espero que este video te informe y te dé una visión de la trampa que represente el pago en parcialidades salvémonos de esa trampa no aceptemos nunca pagar en parcialidades siempre hay otras opciones los asesores fiscales tenemos que prepararnos en buscar otras opciones para los contribuyentes endeudados distintas del pago en parcialidades y señores si los asesores buscamos otras opciones distintas las encontraremos las encontraremos nosotros siempre hemos tenido otras opciones para los contribuyentes que tienen adeudos fiscales distintas del leonino pago en parcialidades y esto no es contra los pobres esto no es contra los pobres porque si el fisco logra a través del pago en parcialidades quitarle su patrimonio a los contribuyentes estos al perder su patrimonio cerrarán sus fuentes de trabajo sus empresas ya no habrá fuentes de trabajo los empleados serán despedidos quedarán sin sustento las familias de los trabajadores no tendrán el sustento los millones de pobres en lugar que disminuyan se irán incrementando tanto con las familias de los trabajadores desempleados como con las familias del contribuyente que se quedó en la calle con una mano adelante y otra atrás al ir cerrándose las empresas los ingresos tributarios irán disminuyendo considerablemente año con año porque quién va a pagar impuestos si las empresas están siendo extinguidas llegaremos al 2024 con muy pocas empresas porque la mayoría ya desapareció en tanto que a los empresarios les quitaron su patrimonio esas pocas empresas que subsistan con pocos clientes con pocos ingresos todo eso pagarán pocos impuestos el gobierno con pocos ingresos cancelará programas sociales de tal suerte que los pobres ni puedan recibir ayuda de la ciudadanía porque todos están ya pobres ni recibe ayuda del gobierno verdad y porque ya no tiene recursos tributarios el gobierno por haber acabado con las empresas y en todo este desorden económico verdad el gran capital mundial ahora si se apoderará ya apoderados incluso de los patrimonios personales de todos nosotros pues sólo Dios sabe qué vida de esclavitud llevaremos nosotros es ahí hacia donde nos conduce la política neoliberal de Andrés Manuel López Obrador disfrazada de populismo disfrazada de amor al pobre disfrazada de amor al pobre bien y esto lo digo aunque el presidente se canse ganso verdad aunque el presidente se canse ganso porque esto es lo que matemáticamente se desprende de todas las absurdas medidas que mantiene vigentes y que fueron creadas por los anteriores presidentes siguiendo los dictados neoliberales del gran capital mundial al que AMLO se ajusta puntualmente muy buenas tardes compatriotas que Dios nos bendiga nos protege y nos defienda de todos los males que nos acechan sean felices chau no 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 no